Que bonitos ojos tienes Quisiera que me los dieras Con eso que tú me vieras Feliz en la vida afuera Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Los ojitos de mi prieta No me hablan pero me llaman Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie manda Te quiero porque me naces De las entrañas de mi alma La luna y el sol se escriben Por medio de su carrera Queriéndome usted mi prieta Aunque los demás no quieran Mi padre me dio un consejo Que no ando hubiera rogando Mi madre me dio la vida Y tú me la estás quitando Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie manda Te quiero porque me naces De las entrañas de mi alma Que no ando hubiera rogando 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 Esa es una de las rañas de mi alma